Martín, ¿y qué hiciste después de una semana? Mucha pregunta por aquí, pero ¿y tú? Yo he cambiado. A ver, ¿qué ha cambiado Martín? Yo he cambiado mucho. Mira, mira, ¿dónde es eso? En estos diez días. Yo no estuve estudiando. Yo fui a subir el Marqueue, una cosa suave. No, Martín. ¿Y hay fotos? Por favor, tengo una imagen. ¿Subiste fotos? Ay, qué buena foto. Pero, 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 oye, pero. ¿Quién está ahí, Martín? ¿Quién es? Por ahora que fui yo con su... Yo lo oigo, papi, yo. Es que yo no veo de acá, por eso es un barro. Alejandro, ¿qué está ahí? Ya subí yo, ella me llegó de una hora después, pero yo la subí. ¿Y a qué hora es esa foto? Mira, yo, no me la crees, pero me adelanté como a las nueve de la mañana del día sábado. ¿Ya? No se te iba. ¿Y esta foto del domingo? Cambio radical. ¿Esa foto del domingo? No, vos, Jaime, esa foto del sábado. ¿Llegaste desde el sábado? Primera vez, primera vez que subo. No, 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 lo subí caminando. Oye, pero espérate, Martín, ¿desde cuándo se puede subir en auto al Marqueue? No, ¿estáis locos subir? Estoy caminando, agüita con un amigo. ¿Cuánto te deporaste? Mira, mira, mira la vista, mira la vista. Una hora, una hora. Espectacular. Sí, está despejado, Santiago. Yo y yo. Oye, Santiago, eso es a las diez, como diez y media, once de la mañana, Santiago desde arriba. ¿Pero cuánto te deporaste? ¿Y sube con el perro? No, me deporé, lo hice como en una hora, caminando tranquilo. Sí, yo lo he hecho, se fue una hora. Bueno, ese perro estaba ahí. Hay gente que sube con perro, mira, hay gente subiendo con guagua. Con guagua, sí. Oye, me encantó eso. Es maravilloso. Y yo iba bajando, bajando, y yo iba llegando a la entrada, se estacionaron los autos. Mira, ahí estoy, ¡hecho miel! Pero estoy ahí. Estoy ahí, po. Oye, hazlo lo que va. Martín dice, Martín dice, no. Pero, y le dije, y la Ale subió dos horas después. Yo creo que fue al revés. Al revés. Yo creo que Martín le costó subir. Y te esperó arriba. La Ale estaba súper tranquila, comiendo una naranja. Y Martín ahí, pero apoyado, apoyado. Tomando aire. Las fotos ahora antes de desmayarme, porque después ya la voy a saber. No, no. Martín le ha estado así como, espérame, Ale, un segundo. No, Martín. Ya ahora. Te tengo fe, Martín. Te tengo fe, Martín. Yo sé que subiste. Y aparte es que no es difícil. Fiesta toda la tarde. Ah. Fiesta toda la tarde. Mira, alfocé y me hubo una sienta. Pero, ¿sabes que yo, y un día sábado, en realidad, nunca me he adelantado a subir el manquehue? No, para que la sienta. ¿Subiste el manquehue o el manquehuito? Manquehuito. No, no. Manquehuito. No, es que mira. ¿Qué son? ¿Cómo hay? El manquehuito. No, subiste el manquehuito, el manquehuito. El manquehuito, obvio. Pero ahora, el próximo fin de semana, voy a subir el manquehue. Ah, ¿esto no era el manquehue? ¿Ah? ¿Esto no era el manquehue? No, el manquehuito. Este es el manquehuito. Ah. Una cuarta. Yo nunca he hecho el manquehuito. Pero es un buen plan. No, pero es un buen plan. Es que va a partir, partir de a poco. También uno no puede llegar y tirarse el tiro al cerro mal. Es verdad. No, es verdad. Oye, estoy yo con el doctor Soto, el doctor Negra, ahora soy otro. Entonces, prometo, me levanté en la mañana, me comí mi granola. ¿Alcalinizado? Con goji, con cacao. ¿Cómo estás todo? ¿Tú estás flaco? Con gozo. Con cacao, leche azaí. Ya, jengibre. Jengibre. Ya. Le me fue un cigarro y dije ya. ¡Cigarro! 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 ¡Eh, chiste! Pero a partir le puedo decir algo, yo voy a confesar a mí. ¡Eh, chiste! Te lo juro que yo, el doctor Neira, me tiene afectado en el cerebro, porque yo ayer como que me iba a comer algo y fue como... Sí, po. ¡No! Me acuerré el doctor Neira. ¡No! Lo voy a cambiar mejor con una granola. O sea, es bueno esto, cuando tú empiezas a cambiar ciertas cosas. Oye, eso no ayuda a alimentarnos sano. No, pero a partir le dices, comí eso y después me fui a subir y después lo que hice la con en la tarde, pero no está acostumbrado ya. Propulsiona chorro. 48 años a medida que no se puede, entonces en la tarde me abrían mucho los músculos, me hice una friega con calor. Ya. 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 No, Martín, además está en su mejor estado físico, delgado, verdad, perfecto. Mino, 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 Mino. Sexy. El próximo sábado, Elman, qué buen tono. ¿Ya? ¿Juan José? ¿Juan José? ¿Juan José? ¿Juan José? Claro, Elman, tiene que hacer un hoyo nuevo en este año. Un hoyo nuevo en este año. Un hoyo nuevo en este año.